La Secretaría de Cultura A través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF presenta Vincularte A partir de este momento los micrófonos se abren a la cultura urbana La capital es su cultura Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital El pulso cultural de la capital Conduce Andrés Castuera-Michel ¡Comenzamos! Buenas tardes, 4 y 4 de la tarde Ya estamos aquí, el pulso cultural de la capital está latiendo a todo lo que da Y vaya que va a latir Se va a poner esto bastante candente Programón, programón que les tenemos el día de hoy César Ramírez Morales estudió Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Diversos cursos y talleres, diplomados en Etnografía de México, Derechos Humanos, Migraciones Indígenas, Medios de Comunicación, Fotografía, Cine, Dirección de Documentales y Antropología Visual Coordinador del proyecto Transferencia de Medios Audiovisuales a Pueblos y Comunidades Indígenas de México del INI Su trabajo como investigador y antropólogo visual El documental se ha centrado particularmente con la población indígena migrante En el que tiene 6 documentales dirigidos, diversos artículos, exposiciones fotográficas Y un libro sobre historia de vidas de mujeres migrantes indígenas César, gracias por estar hoy con nosotros Gracias, gracias por invitarme a este espacio ¿Cómo ha sido el documental una herramienta social y de denuncia a lo largo de tu experiencia profesional? Mira, cuando yo empecé con esto del documental, bueno, trabajaba en el Nacional Indigenista Ahora ya desapareció, ahora se llama Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Yo hacía investigación para documentales ahí Poco a poco me fui metiendo al trabajo del documental Con el paso de los años se fueron abriendo otros espacios más democráticos De acceso al uso de los medios En ese sentido, a través del INI se crearon este proyecto de transferencia de medios audiovisuales Para pueblos y comunidades indígenas Que lo que intentaba en su momento era como democratizar el uso de los medios audiovisuales En particular el video y la radio Trabajar para que la gente pueda ser protagonistas de su propia historia No como se hacía antes que llegaba el documentalista Grababa, filmaba las costumbres, la cultura de los pueblos Se llevaba el material y el pueblo jamás lo volvía a ver Es un poco la idea que a mí me ha movido como antropólogo, como etnólogo El querer hacer documental Que no nomás sea el documental de la visión extranjera, digamos, fuera de la comunidad Sino que haya una participación más abierta No sé, más decidida de las comunidades Y que ellos mismos generen su propio material Un poco es la idea de democratizar el uso de los medios Que ha sido una tarea de muchos años, desde la década de los noventas Hasta la fecha que empecé con indígenas y luego seguí con zonas urbanas a través del programa Habitat Donde se creó los módulos interactivos de comunicación Y donde me tocó coordinarlos a nivel nacional Y la idea era capacitar a los jóvenes de zonas urbanas Para que aprendieran el uso de los medios Quisiera que me platicaras de este documental que tienes ahorita y que estás trabajando Que hiciste con hijos de grandes guerrilleros de la historia de este país Tengo un amigo que es hijo de dos De un guerrillero muy conocido que se llama Carmelo Cortés Castro Y de Aurora de la Paz Navarro Los dos son guerrilleros Sus papás de este amigo Pues finalmente se quedaron en la historia A él lo asesinaron Extrajudicialmente Y a Aurora la desaparecieron Entonces este amigo platicando dijo Oye, vamos a hacer un documental de mis papás Él pertenece a una organización, a un colectivo que se llama Nacidos en la Tepestad Se llama Catarino Hernández Entonces con él les platico la idea a los demás integrantes del colectivo Y de todos que son bastantes, no tengo el número exacto Se sumaron otros cinco más Entonces la idea es que hicimos un documental Un poco rescatando las historias de vida de estos jóvenes Que ya son personas de 30 años, 30 y tantos años Que sus papás en los 60 y 70 fueron guerrilleros de diferentes movimientos de guerrilleros mexicanos Entonces hicimos un documental donde se hablaba un poco de la historia de ellos Como niños, hijos de guerrilleros Donde sus trayectorias fue no conocer a sus padres O no conocer a su madre O no conocer a los dos Entrevistamos en el norte, en Reynosa, en Monterrey Al hijo de Adolfo Lozano Que era el integrante de la Brigada Roja de la Liga 23 de Septiembre En Chihuahua entrevistamos, que vive en México Pero es hijo de Diego Lucero El guerrillero que viene desde la época del asalto al cuartel Madera en Chihuahua En los 65 más o menos Y luego en Guadalajara entrevistamos a Alejandra, que es hija de dos guerrilleros De este David Jiménez Sarmiento Y de Leticia Galarza En la ciudad de México entrevisté a Catarino Catarino Hernández, que es hijo de Carmelo Cortés Castro Y Aurora de La Paz Navarro Que fueron los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Y en Puebla entrevisté a Fritz Glockner Que es hijo de Napoleón Glockner Que era de las Fuerzas de Liberación Nacional de Monterrey Y ya en Guerrero, pues obviamente no podía faltar Micaela, la hija de Lucio Cabañas Hay materiales muy buenos que están como Refrescándonos la memoria histórica de esa época Qué importante es en nuestro mundo Exactamente, más bien Y a muchos abriéndoselas Porque la juventud no conoce ese fenómeno Los jóvenes en México no conocen Qué pasó con los guerrilleros de los 60 y 70 Sobre todo cuando se tocan temas como este Como estos temas que se han olvidado Y cuando hablamos de la memoria y de la juventud Bueno, lo que no quisiera hacer uno por la memoria Y qué bueno, qué documental Y bueno, César, les tengo que platicar Estaba haciendo un proyecto muy ambicioso Muy interesante Que fue el que nos hizo este primer contacto Para tenerlo aquí a vincularte Y ya después, pues obviamente Todo lo que ya han escuchado de este documental Antes de cambiar de tema Quiero preguntarte, César ¿Cuándo y dónde vamos a poder ver este documental? Pues yo espero ya Es cuestión de unos días Ya estamos casi a punto de terminarlo Y en su momento A través del colectivo De Nacidos a la Tempestad Habrá que hacer una presentación más oficial En algún centro donde se nos permita proyectarlo César, ¿qué estás haciendo con este grupo de juventud En los centros de adolescentes en conflicto con la ley? Bueno, primeramente Yo empecé a hacer algunos talleres de capacitación De documental Para hacer documentales en el Faro de Milpalta Bueno, ya tengo contacto con algunas personas Aquí de la Secretaría de Cultura Entre ellas con Gerardo Amancio Con Gerardo platicamos ¿Qué podíamos hacer usando los medios? Y el proyecto que él traía con los jóvenes En conflicto con la ley Y poco a poco se fue Como Concretando la idea de crear un taller De documental Para las chicas Que se meten a estos centros A trabajar con los internos Con los jóvenes En diferentes áreas de la cultura Finalmente ellas son las que están en contacto Con los jóvenes En los diferentes centros Y lo que intentamos es que usen el video Que les sirva como una herramienta de trabajo Que produzcan pequeñas cápsulas documentales Sobre los temas Que ellas mismas están tocando En cada una de sus sesiones Con los jóvenes dentro de los centros de atención Entonces la idea es esta Nosotros damos el taller a ellas Ellas a su vez Se apropian de la herramienta Que es el video Y puedan usarlo Para crear un Digamos Algún tema Alguna historia de vida De algún joven interno Que hable de algo Que le parece trascendente Etcétera Que la chica tenga la capacidad Y la sensibilidad Para decir Bueno Este tema me interesa Voy a hacer un documental Con este joven Una de las chicas del taller Estaba pensando en hacer un tema De eso Hablar sobre Que pasa con la jovencita Que tiene 18 o 19 años Y ya tiene un bebé Y el esposo O el papá Está preso Es importante que Esto vaya trascendiendo Y se vaya abriendo más Que haya más cámaras Que haya más Que los jóvenes se interesen más Por el uso de las tecnologías De medios audiovisuales De las nuevas tecnologías Que sepan que pasa Con la sociedad De la información Del conocimiento Y que se vayan acercando Y eso permite Que pues digo Finalmente Si no trabajan No estudian Puedan tener acceso A algún medio Que les permita Pues desarrollar Su creatividad O lo que quieran hacer Lo que hay que hacer Es despertar Esa creatividad Porque Como decíamos Siempre en los talleres Cuando damos talleres documental El problema no es Los fierros Los fierros Aprende uno a manejarlos El problema es Lo que traes dentro Lo que traes en la cabeza Pues César Realmente ha sido Un placer Tenerte aquí En Vincularte Estamos muy al pendiente De tus trabajos Para difundirlos Y para sacarlos Al aire Muchas gracias Andrés Y gracias a todo El equipo Los felicito Es un espacio Que debe seguir Y ojalá les vaya muy bien Les doy mucha suerte Esto fue Vincularte Una presentación De la Secretaría de Cultura De la Ciudad de México A través de la Coordinación De Vinculación Cultural Comunitaria Y Código DF Todas las voces En un mismo lugar